No sé si de mirar firmamento Yo vivo entre la tierra y las estrellas No sé cómo escapar de lo que siento Mi amor, no sé cómo dejar atrás tu huella Quema el corazón a fuego lento Triste realidad de no tenerte Lucho con la culpa y el tormento al pensar Que moriré queriéndote amar Luna de pena, nueva y creciente Luna valiente, menguante y llena Cuatro lunas, cuatro lunas No habrá una noche igual No habrá ninguna Te amo, Chiquillo Será que de vivir mirando al cielo Mi corazón se pierde en lo lejano Será que cada noche me desvelo De amor me alejo para no soltar tu mano Dibújame un cordero, me dijiste Haciéndome cosquillas en la boca Tus labios me provocan otra forma de ser Ya no seremos malos de ayer Luna de pena, nueva y creciente Luna valiente, menguante y llena Cuatro lunas, cuatro lunas No habrá una noche igual No habrá ninguna Luna valiente, una noche igual